¡Al suelo! ¡Come, come! ¡Oh, no! ¡Vamos a morir! ¿Qué demonios? Sea lo que sea, lleva ahí oculto y a salvo dos mil años. Esto no es una tumba, es una prisión. ¡Lik! Los jeroglíficos dicen que se llamaba Ahmanet, elegida para convertirse en reina de Egipto. Pero su sed de poder la condujo por una senda oscura. No debía dar ni un solo paso más. Con sus actos usted ha provocado que ese antiguo poder haya regresado. Usted está vivo porque ha sido elegido. ¿Elegido? ¿Por quién? Por el mal. El mal supremo. Cuenta la leyenda que ella poseía poderes inimaginables. Te está utilizando para recuperarlos. No se detendrá hasta que haya convertido nuestro mundo en el suyo. Tú confía en mí. Tengo miedo. Saldremos de esta. No me abandones. No puedes esconderte. ¡Lik! ¡Lik! No puedes escapar. Tiene planes para ti. ¡Lik! 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 Gracias por ver el video.